Alerta en C5N. Dispararon desde un vehículo hacia un acto que estaba respaldando la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Hay una persona herida y estos detalles los trae Rosario Ayerdi, que está conectada del otro lado. ¿Cómo te va, Rosario? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, esto sucedió ayer por la tarde, sábado por la tarde, en las cercanías de la sede del PJ de Ushuaia, del Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué es lo que pasó? Ayer por la tarde, el propio Intendente de Ushuaia estaba encabezando el acto por la Mesa Nacional de Cristina Presidenta. Son estas mesas que se están haciendo en todo el país, justamente para aposar la candidatura de Cristina Kirchner en el PJ Nacional. Al terminar el acto sucedió, en esto que vos comentabas, desde una camioneta empezaron los disparos, algunos disparos que terminó con un hombre herido en una pierna. A esta hora hay dos personas detenidas, no solamente el que sería el autor de los disparos, que se llama Maximiliano Perpetuo, el supuesto autor de los disparos, sino también quien conducía esa camioneta y ese vehículo desde donde se habría disparado. Hoy estamos hablando, nada más ni nada menos, que sería el titular del gremio gastronómico y de la CGT de Ushuaia. La justicia, por estos momentos, se está investigando qué pasó, por qué se iniciaron los disparos, pero fue justamente así, en la sede del PJ, cuando un parte del partido justicialista le estaba dando su apoyo a Cristina Kirchner. ¿Podemos repasar esto último que decías? ¿Quiénes son los detenidos, entonces, hasta ahora? ¿De quiénes estamos hablando? ¿El perfil y qué es lo que se pudo identificar de ellos? Sí, Ramón, le dicen Moncho Calderón, era quien conduciría la camioneta, una camioneta Hilux, que es incluso de su propiedad, en la que se habría incluso trasladado quien fue el supuesto autor de los disparos, y en la camioneta que también habrían querido huir, pero minutos después los detuvieron. Ese es el conductor de la camioneta. Estamos hablando del titular del gremio gastronómico y la CGT de Ushuaia. Y quien también está detenido, que debe detenido hacer, fue Maximiliano Bernabé Perpeto, que es el supuesto autor de los disparos. El sindicalismo también sería un hombre del sindicalismo de la ciudad. Dejó un hombre herido. Ahora, lo que sigue a la justicia, sí, se tenía que ver con una discusión entre líderes del sindicato de gastronómicos y camioneros, o tenía alguna intención más. El herido es del sindicato de camioneros, pero al parecer hubo más de un disparo, por lo cual hay que también la justicia estará investigando cuál fue el poco de conflicto así. Bueno, muy bien. Habrá que seguirlo con detenimiento para saber exactamente también cuál fue el móvil, cuál fue la motivación, si fue realmente o efectivamente una cuestión de carácter política, como todo parece indicar, o en realidad hay algunas otras cuestiones. Rosario, gracias. Un abrazo, por favor. Un abrazo. Hasta luego.